El ministro de defensa Rodrigo Rivera denunció hoy que las FARC están utilizando a los indígenas de Cauca como escudos humanos en los combates que se presentan allí. En esos enfrentamientos hasta ahora se reportan seis guerrilleros abatidos, doce más heridos y dos militares muertos. En medio de disparos de fusil que se escuchan cada vez más cerca a sus viviendas, escenas de indígenas y campesinos de la zona montañosa de Caloto tratan de buscar un lugar más seguro para refugiarse. Claro, porque eso más con ellos tiroteo y los niños, ¿qué? Uno es que sale aquí asustado. Desde arriba varios helicópteros y un avión fantasma bombardean la zona en la que soldados de las fuerzas especiales de la tercera brigada y guerrilleros de las FARC se enfrentan desde hace más de doce horas. Estamos pasando así, mal, porque ahora como a las cuatro nos toca ir a rescatar a un sobrino que se quedó para encerrar en la casa. Desde Cali, el ministro de la Defensa, Rodrigo Rivera, se refirió a la operación. Denunciar la forma como la organización narcoterrorista de las FARC están utilizando a las comunidades indígenas de esa región del departamento del Cauca como una especie de escudos humanos. Pero otra cosa es lo que piensan los indígenas que habitan en la vereda de los chorros de Caloto. No bombarde eso porque aquí es zona indígena, nosotros no tenemos nada que ver con la guerrilla. El resguardo indígena de Caloto informó que una mujer campesina habría muerto de un infarto, producto del susto que le generaron los combates.